Los proveedores nuestros son todos locales, o sea que el GIFestival, excepto la parte directiva de esta persona y dos o tres más, todo es personal segoviano, es decir que nosotros también estamos contribuyendo, devolviendo lo que generosamente nos da. Lo revertimos en la provincia de Segovia que se lo merece muchísimo. Nosotros empezamos con 400 personas, el primer festival hace 27 años, este año 250.000. ¿Qué significa eso? Que no solo se beneficia a la ciudad, sino toda la comarca, porque en Gales, que el pueblito tiene lo que sería la capital, 1.200 personas, imagínate si llegan 250.000, ¿dónde las metes? Se empieza a abrir. Fernando García de Cortázar, que ustedes saben es catedrático de Historia en la Universidad de Deusto, es el director de la Fundación Bochento, del periódico ABC, y luego es director de la Fundación 2 de Mayo. Y además es uno de los best-sellers, ustedes saben que es jesuita y tiene un best-seller que es de Historia de España, Breve Historia de España, es el libro más vendido que hay, es un best-seller total. Entonces, bueno, hablamos con él, le explicamos la importancia que tenía que aceptar a venir y ha aceptado, lo cual es maravilloso.